Mira, Gennaro, yo creo que las cosas no son tan drásticas. Tómate un trago tranquilo, respira tres veces profundo y cuéntame todo con lujo de detalle. Es cierto que las cosas están tan malas. ¡Ah, carajo! Ahora resulta que tú no sabes cómo está la situación. Ah, no, pero claro. Tú metió en este palacio, en tu mansión. ¿Qué? Tú vas a ver qué es lo que está pasando en el capotillo. Tú no sabes lo que compras a mi ruedita ni salsa en fundita. ¿No? Y con esas sandalias que tú tienes, que más que un danga no podían ser, y tus blusitas que haces juego con las mismas sandalias, ya tú debieras ponerte un programa de farándula. ¿Y la vieja? ¿Qué vieja? ¿Qué vieja? La vieja que tú tienes. Yo estoy en lo mismo que tú, oíste. Párame eso ahí. ¿Qué es lo que tú me quieres decir yo con eso? Buscame una vieja que me mantenga. Yo tengo mis atributos, yo soy un muchacho serio, inteligente, buen mozo. ¿Y qué pasó? De buen mozo tú no tienes nada, serás mozo. Bueno, lo que tú quieras. Yo no estoy pidiendo una gran cosa. Yo lo que quiero una mujer es que puede ser chata, que puede ser que no se despile nunca. Oye, oye, Miguelito, Miguelito, escúchame, yo no estoy pidiendo una gran vaina. Tú sabes cómo es eso.